En este vídeo vamos a explicar el enunciado de un ejercicio que deberéis realizar llamado ejercicio de interpretación de cronogramas. Este ejercicio está situado dentro del tema 3 o introducción al sistema operativo y es una continuación al vídeo en el cual se explica cómo se pueden o cómo se interpretan cronogramas de la evolución de un sistema informático y de la ejecución de unos procesos y de sus estados. La idea en este ejercicio que está aquí enunciado dentro de este apartado Moodle, la idea es que primero veáis el vídeo donde se hace un ejemplo, donde se completa un ejemplo y se explica totalmente para entender las reglas básicas de planificación que también están explicadas en el tema, en el documento del tema y que deberéis haber leído y haber comprendido en su mayoría antes de ponerse a hacer este ejercicio. Este ejercicio es un poco culminatorio, por tanto, hay que haber leído y entendido el tema 3 de introducción al sistema operativo y haber visto el vídeo porque el vídeo prácticamente lo que se pide del alumno es que haga su versión de ese mismo vídeo. En el enunciado tendréis este vídeo que estamos grabando para tener un acceso fácil y el vídeo explicativo del ejercicio para que tengáis otra forma de verlo. Pero además, en el ejercicio se pide que el alumno proporcione primero un cronograma sin resolver, un cronograma que tenga información parcial y esa primera entrega es el punto de partida, de forma que cada alumno va a tener un cronograma diferente, incluso con elementos distintos entre diferentes alumnos. Para realizar este cronograma se proporciona aquí un acceso al documento que fue usado en el vídeo y que es este que estamos viendo aquí. Este es un documento compuesto por diapositivas, en estas diapositivas se explicaba el vídeo y aquí esta diapositiva se confeccionaba durante la grabación de la solución y se proporciona sencillamente como base, como si fuese una plantilla, por ejemplo esta diapositiva, aunque la plantilla sea previsto en la última diapositiva. Aquí en la última diapositiva es donde tenemos la plantilla que el alumno puede aprovechar y utilizar para hacer esa primera entrega. Este documento se proporciona y el alumno puede hacer dos cosas básicamente. Puede hacerse una copia a su Google Drive, especialmente conveniente si tiene Google Drive porque le será más fácil realizar el ejercicio y presentarlo y si no tiene Google Drive puede hacer una conversión a formato OpenOffice Document o PowerPoint y realizar el ejercicio con estas herramientas, preferentemente con OpenOffice. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno aquí? Aquí tenemos una especie de explicación, plantilla de lo que tiene que hacer el alumno. El alumno puede, debe crear su propio cronograma y colocar aquí la evolución de un sistema informático, pero no debe proporcionar toda la información, debe entregar un cronograma con algunos elementos. En este ejercicio recordad que al principio entregábamos este cronograma de partida en el cual veíamos los periodos de ejecución de los distintos procesos incluía el proceso ocioso como un proceso más. Habitualmente es importante que el proceso ocioso aparezca porque esto nos da una fácil manera de solucionar el problema y por tanto es recomendable poner el proceso ocioso y otros procesos. Y en este cronograma lo que se mostraba es la evolución del sistema en base a cuándo se está ejecutando cada proceso. Lo que está en blanco sencillamente es lo que hay que descubrir en el sentido de que hay que descubrir el estado de cada proceso y el motivo por el cual está en ese estado. En este cronograma, y no es preciso que en el que entreguéis tenga que ser igual, aparece también una evolución de la actividad del disco, pero fijémonos que es una actividad muy limitada parcial, es decir, solo estamos indicando aquí que aquí hay cero procesos esperando a leer de disco y aquí hay un proceso que está o una operación que está realizándose solicitada por algún proceso. Ya no hay nada más, pero al menos se indica que hay como dispositivos posibles un disco y una tarjeta de red. Ese es un ejemplo, pero el ejemplo que debe construir el alumno puede incluir más o menos elementos. Podría no incluir absolutamente nada acerca de dispositivos y sencillamente se podría indicar que hay un disco duro o que hay un disco duro y una red o que hay dos discos duros. Se podría dejar indicado para condicionar la solución final, para poner una condición que permita la solución concreta, una solución concreta. Lo que también tenemos que hacer es poner unos procesos, decidir cuántos, mínimo dos procesos, pero idealmente yo pondría dos procesos y el ocioso o tres procesos y el ocioso. Hay que indicar también, o es conveniente indicar, los periodos de ejecución de los procesos. Esto es una información que suele incluirse en ese punto de partida y en algunos ejercicios, en algunas propuestas se puede incluir qué dispositivo realiza la interrupción. Esto lo reflejo aquí. Por ejemplo, aquí estoy indicando que ahí ha sido el disco duro el que ha hecho una interrupción. Si, por ejemplo, indico que el disco duro ha hecho una interrupción, no sería conveniente, por ejemplo, indicar esta información que estoy marcando aquí, de que el disco duro aquí no está trabajando y aquí está trabajando para atender una petición. Se entiende que si aquí termina esa actividad del disco duro, él realiza una interrupción. Entonces, estoy diciendo dos veces lo mismo. Estoy diciendo que aquí el disco duro interrumpe y aquí estoy diciendo que el disco duro va a interrumpir al final de su trabajo. Por tanto, en la propuesta que incluiría, si pongo esta interrupción, no debería poner para nada que el disco duro aquí está trabajando y pondría, por ejemplo, indicado que hay un disco duro. Que hay un disco duro, podría incluir en el cronograma la línea correspondiente al disco duro, pero evidentemente no poner absolutamente nada de información ya que he puesto esta interrupción. Otra alternativa, otra posibilidad es añadir la interrupción causada por el reloj. Y podría ponerla, podría ponerlo, por ejemplo, con este dibujo, el reloj y una flecha indicando que aquí ha habido una interrupción. Sí que es recomendable, si ponemos interrupciones, ponerlas todas. No poner alguna y no poner otras. Es decir, si aquí pongo una interrupción de disco duro, entonces todos los otros momentos en los que haya una interrupción de disco duro debería ponerlos. Recordad que estoy hablando de cómo inventarnos un enunciado. Cómo inventarnos un enunciado. Y podéis partir de la solución, a mí no me importa, podéis partir de la solución, podéis imaginar una evolución completa del problema del cronograma. Es decir, podéis obtener primero la solución y después ir quitando cosas de la solución y entregar el punto de partida después. Entonces vosotros vais a decidir cuándo hay interrupciones de disco duro o vais a decidir el motivo por el cual hay interrupciones de disco duro y vais a poder inventar y decidir cuándo un proceso realiza una llamada, qué tipo de llamada realiza, etc. Y podéis confeccionar primero el cronograma solución y después entregar el cronograma del partida, el cronograma destripado. Además de indicar posibles interrupciones, esto lo podéis decidir sí o no, podéis también indicar la política de planificación. En el ejercicio que resolvimos no indicamos tampoco ninguna política de planificación. Sencillamente cuando se ejecutaba un proceso pensábamos que le tocaba, le tocaba el turno y que si había otro proceso listo que podía ejecutarse y no se ejecutaba, pues era por la política de planificación, pero no nos casábamos con ninguna, no adoptábamos ninguna política de planificación. Si establecemos una política de planificación, esto es un elemento nuevo que determina más cosas, que obliga a más cosas y que también soluciona mejor el ejercicio, da una solución mejor porque sabes a qué atenerte. Por ejemplo, si pones una solución, una política de planificación round robin, sabes que dos procesos listos van alternando la ejecución a cada quantum, van alternando la ejecución y van pasando de listo a ejecución y de ejecución a listo alternativamente. Entonces esto te permite saber a qué atenerte cuando confeccionas el cronograma. Si determinas una política de planificación, FCFS, first con first search, sabes que el primer proceso que pasa a estar listo es el primero al que le toca la CPU y hasta que no agote todo el tiempo de CPU que necesita, es decir, hasta que no llegue el momento de hacer una llamada, no va a ser interrumpido por otro proceso listo, no va a ser expulsado de la CPU por otro proceso listo. Esto que tenemos aquí no es una buena propuesta porque hay zonas en blanco, no está todo especificado y simplemente estoy reflejando los elementos que podéis utilizar. Este dibujo lo podéis utilizar como base, podríais haceros una copia de esta diapositiva y empezar aquí a poner recuadros más amplios, más estrechos, incluso podéis poner aquí si decidís que el disco duro aquí no está trabajando para nada, por ejemplo, moviendo esto aquí. Pero lo que sí que hay que hacer, por ejemplo, esto sí que hay que hacerlo, es si nos dedicamos a poner información, poner la información, poner toda la información de un tipo o, como hicimos en este ejercicio, solo un dato puntual aquí, solo un dato puntual y aquí a partir de ahí ya esto ser parte de la solución. Y esto que sea, digamos, un poco una excepción a la idea que estoy indicando. Si ponemos que hay interrupciones, pues ponemos todas las interrupciones de un tipo. Si quieres pon solo las interrupciones de disco, no pongas las de reloj, pues de acuerdo, pues pon las interrupciones de disco, pero ponlas todas porque será más fácil hacer esto. Cuando esto se tenga, el alumno deberá entregar esta información, bien en PDF, bien una diapositiva, bien una captura de pantalla, lo que queráis, y esta diapositiva, si necesita algún tipo de explicación, se debe realizar la explicación y será validada o incluso modificada por el profesor. Una vez esté modificada por el profesor y validada, el alumno deberá entregar la solución, deberá resolverlo y deberá hacer un vídeo, un vídeo igual o similar al que hemos comentado en el cual se solucionaba el ejemplo de este ejercicio. Y esto, esta actividad es bastante importante en la situación actual porque, como la evaluación está un poco en el aire, esto es un buen material de evaluación.